Estamos en la misión Bajo Tierra En esta misión tenemos que robar dos camionetas que se encuentran en la parte subterránea Déjame le doy acceso A todos Acceso al vehículo Todos Ya, cantando Bueno, ya se fue él en la camioneta Aquí vamos a tomar este túnel Y vamos a ir hacia este lado Hay que seguir el caminito sobre todo Yo creo que si se lo sabe Aquí la persona con la que lo voy a hacer en línea Esta es una misión que se hace con dos personas No te permito hacerlo solo Entonces vamos a confiar en que también él sepa cómo hacer la misión Por lo menos un poco, que tenga la noción Porque el camino sí está un poco enredado Más adelante hay que tomar decisiones de si te vas a la izquierda o a la derecha Y si no sabes si te puedes perder Aquí es hacia... Aquí es hacia enfrente Y aquí hay que meternos hacia este lado Él ya se fue hacia otro lado A lo mejor se sabe otro camino No sé Es probable que se sepa otro camino No sé Mi ruta es esta Hay que fijarse que no venga el pinche tren Porque el tren es... Es el especialista en salir cuando... Cuando no lo necesitas Y aquí nos vamos hacia este lugar Aquí llegamos derecho a donde está la misión Frenamos Echamos un ojo atrás que no venga nada Y aquí nos bajamos porque ya va a empezar la misión Vamos a ponerle... Vamos a empezar a matar aquí a todos Mi compañero creo que no tenía ni idea de dónde era Que no lo vea No lo veo y lo malo es que sí lo voy a necesitar Para que se lleve la otra camioneta Que si se fijan son las dos camionetas que están ahí de fondo Esas son las que nos tenemos que llevar Ups Yo tengo aquí el tren Bueno Lo bueno es que son muy respetuosos Aquí nos vamos a cubrir un poco de los que están de aquel lado Y vamos a disparar Si tenemos de este lado algún enemigo No tenemos Entonces Vámonos hacia este lado Aquí nos cubrimos Híjole, híjole Con el fin de error muy grave De tener el enemigo de frente Y... Y no haberle disparado Aquí vamos a esperar a que se levante un poquito Para alquilarlo totalmente Entonces vamos a liquidar al que está de este lado Bueno, no nos hace falta este ¡Pum! Ya está Y vamos a tomar una camioneta Lamentablemente mi amigo murió Y pues voy a tener que hacer el trabajo solo Ah, perdón, perdón, perdón Aquí hay que regresarse de reversa Hay varias rutas para salir de aquí Pero la más fácil que he encontrado Jugando así con varios amigos Y conocidos Es esta ruta Es esta ruta que les voy a enseñar Aquí nos vamos hacia este lado Y aquí es todo derecho Esta es una ruta muy, muy sencilla Y sobre todo Nos ayuda a acercarnos al refugio De Lester Que es a donde lo vamos a llevar Al almacén de Lester ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya! Ahí ya voy a destruir la camioneta No tanto trabajo que cuesta esta misión De irse por los túneles y todo Para que lo termine destruyendo ¿No? Y aquí ya salimos a la superficie Por eso les digo que Esta ruta es la más corta Para entregar las camionetas a Lester Hay otras dos rutas Que sería la de regresarnos Por donde entramos Y hay una donde sales Como en una autopista Pero digamos que En la que sales por una autopista Te vas a enfrentar con enemigos Ahí más adelante Entonces para que quieras más problemas Ya Este camino Es muy bueno Te evitas de enemigos Y ya casi estás aquí Para entregar esta camioneta Vamos a entregar esta camioneta Entregamos la camioneta Y pues vamos a tener que ir por la otra Porque Nuestro compañero Lo mataron Vamos por el otro Llegamos la segunda camioneta Y se acabó la misión 10,500 3,135 Es una misión para hacerla Con dos personas Con una persona no conviene Por el tiempo que Que llevamos Ve Aparte le dieron 21,000 A la otra persona Por morirse Yo me aventé Todo el trabajo Con 19 muertes Y me dieron 10,000 No Bueno Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.